Algunos de vosotros ya depuráis con el debugger, otros nunca lo habéis utilizado. En estos pocos vídeos vamos a ver lo básico del debug, para que si queréis a partir de ahora podáis utilizarlo en esta asignatura o en cualquier trabajo que hagáis de programación, no solo con Java, sino en general con cualquier entorno de programación. La mayor parte de los id tienen un debugger integrado, no es una cosa que sea obligatoria, pero veréis que todos los id más o menos evolucionados tienen un debugger. ¿Qué es un debugger? Voy a trabajar con un ejemplo que tenéis en el capítulo 1, un ejemplo que simplemente hace una cosa muy tonta, saca cosas a consola, luego veremos cómo depurar en algún otro momento, como depurar programas más complejos. Si yo ejecuto esto, vemos que ahí hay un null pointer, entonces yo normalmente tendría que ir por aquí, por la consola, y viendo dónde se ha producido el error, bueno, pues investigar qué es lo que ha pasado para que el error se produzca, y hacer el método tradicional de corrección de errores. Sin embargo, si utilizo el debugger, puedo hacer esto paso a paso y viendo qué está pasando en cada momento de ejecución del código. Como veo que Sacamence es quien ha dado el error, probablemente tenga sentido que me pare antes de ejecutar Sacamence. Entonces, ¿qué es un debugger? Un debugger es un ejecutor mágico de Java que nos permite ir viendo lo que está ocurriendo dentro de la memoria y dentro de la máquina virtual según va ocurriendo e ir haciendo paradas arbitrarias a lo largo del proceso. Es decir, esto ha pasado en unos pocos milisegundos, bueno, pues ahora podemos hacer que esto pase en el tiempo que necesitemos y ir paso a paso según nos apetezca para ver qué es lo que está ocurriendo. Dentro de esa magia que nos va a permitir en el debugger, vamos a poder ejecutar cada cosa, cada pequeña cosa que hace el lenguaje de programación, lo único que no vamos a poder hacer es ir hacia atrás. O sea, igual que el lenguaje de programación, igual que la máquina de ejecución, el tiempo solo va hacia adelante. Lo que podemos es jugar con el tiempo para que vaya un poco más lento, para que se pare en un momento dado, pero lo que no podemos es ir hacia atrás. Bien, todo proceso de depuración empieza marcando lo que se llama un breakpoint o punto de rotura. En Eclipse, marcar un breakpoint es tan fácil como hacer doble clic en esta columna que tenéis a la izquierda, justo un poquito a la izquierda de los números de línea del código. Hay una columna que normalmente no se utiliza, pero que vais a ver que tiene su sentido ahora con el debugger. Entonces, si hacéis doble clic en una línea particular, y voy a hacerlo aprovechando que el error ha ocurrido en sacamens, voy a hacerlo en esta línea. Veis que al hacer doble clic ha aparecido un círculo azul. Eso significa que esa línea tiene un punto de rotura. A partir de que marcamos puntos de rotura, el sistema en ejecución se va a comportar distinto. Pero ojo, no el sistema en ejecución normal, sino el sistema de lo que se llama depuración. Y si no lo habéis utilizado nunca, pues es una oportunidad para empezar a probarlo. Normalmente hacemos un run, control F11, para depurar hacemos un debug F11. Entonces, bien con la tecla F11 o bien con la opción de menú run, debug, o bien con este icono que, bueno, como es tan habitual, veréis que aquí está el icono de run y aquí está el icono de debug, que es este bichito. Ya sabéis, los que no sepáis por qué se llama debug a la depuración, buscadlo en Wikipedia y encontraréis la historia de un famoso insecto que causó uno de los primeros errores conocidos en un sistema computacional de aquellos antiguos que ocupaban salas. Pero ahora vamos a volver a nuestro ejemplo. Vamos a depurar entonces este error, vamos a intentar ver qué pasa, y lo vamos a hacer con el debugger. Entonces, bien hago F11 o bien hago debug. Lo primero interesante aquí es que esto solo os preguntará una vez si simplemente le dices que lo recuerde, os lo preguntará solo la primera vez. El debugger te recuerda que va a cambiar de modo de ejecución. Entonces, lo que te hace es sacar otra perspectiva, otra vista, diferente de ventana. Veis que ha cambiado la ventana. Fijaos en una cosa importante y es este icono que está aquí a la derecha, arriba, que muestra la vista, la perspectiva que estamos visualizando en Eclipse. Normalmente es esta que pone la J, pero sin embargo es esta que aparece con el bichito de debugger. En cualquier momento podemos cambiar de perspectiva simplemente haciendo clic en una o en otra. Entonces, si tenemos la perspectiva de debugger que es la que se muestra por defecto cuando lanzamos el debugger, veis que ha cambiado un poquito. Aquí ha aparecido una ventana de un panel de inspección de variables que luego veremos. Sigue apareciendo un panel con nuestro código que ahora es un poco más pequeño en el centro. Sigue apareciendo la consola abajo y a la izquierda esto ha cambiado significativamente además del Project Explorer, al que podemos ver siempre que lo necesitemos. Igual que con el JUnit aparece un panel nuevo, con el debugger aparece un panel nuevo. Y este panel nuevo lo que me muestra es mi flujo de ejecución hasta el momento en el que el programa se ha parado. Porque el programa se ha parado, fijaos donde, y veis que a la vez que el punto azul aparece una flechita azul, esta flechita azul es el punto de ejecución. Eso significa que mi programa se ha ejecutado y con esta magia que tiene el debugger, el programa se ha parado justo un momento antes de ejecutar esta sentencia. Por eso esta sentencia está marcada con vídeo inverso y por eso esta sentencia tiene la flechita azul en la parte izquierda. A partir de que el programa está parado podemos ya empezar a hacer cosas diferentes. Fijaos que, bueno, vamos a ir viéndolas poco a poco. Fijaos que han salido aquí paneles nuevos en la parte superior de botones, en la botonera. Estos tres botones van a ser algunos de los que más utilizamos cuando estemos depurando. Bueno, aquí hay alguno más. Este es resumir, es decir, es como el play y el pause de nuestra tele, bueno, de nuestro sistema de reproducción de vídeo preferido. Que en este momento digamos que el programa está pausado y con este botón, y fijaos en las teclas de función que hay asociadas, F8, con F8 podríamos restaurar la ejecución del sistema. Pero muchas veces no vamos a querer restaurarlo tal cual, sino que vamos a querer ir viendo pasito a pasito que es lo que ocurre. Y para los pasos a pasos tenemos estas tres flechas. Tenemos tres tipos de ejecución paso a paso. Una es StepInto, que lo que quiere decir es que si hay una llamada a un método, entra dentro de ese método y ve cómo se ejecuta ese método. StepOver, que significa que ejecuta la sentencia, pero si esa sentencia tiene llamadas a métodos, no entra dentro, simplemente los ejecuta, pase lo que pase. Y si devuelven algún valor, pues utiliza ese valor, pero solo ejecuta digamos un código. O sea, si quisiéramos ahora ejecutar este println entero, haríamos un StepOver, que es F6, la tecla de función F6. Si en cambio quisiéramos entrar a los métodos que pueda haber, si los hay, en este caso solo hay alguno, aunque es un método interno, que es el de longitud, bueno, y la concatenación de strings y tal. Si quisiéramos ver qué pasa ahí dentro, entonces haríamos F5 o StepInto. Y si lo que queremos es ejecutar hasta el final del método en el que estamos, en este caso solo es una línea, lo cual prácticamente es lo mismo, pero cuando tenemos un método largo, a veces interesar ejecutar todo lo que queda del método hasta el final, haremos StepReturn F7. Realmente las dos teclas que más se utilizan o las dos opciones que más se utilizan son estas dos. F5 si queremos entrar dentro del método o F6 si simplemente queremos ir ejecutando. Vamos a empezar entonces a hacer depuración. Estamos ya aquí y queremos que se ejecute esta sentencia. Fijaos que en consola todavía no ha salido nada. Vale, pues entonces, por ejemplo, hacemos F6. Véis que la sentencia se ha ejecutado, el código ha cambiado, el punto de ejecución, ahora la flecha está aquí. ¿Por qué está aquí? Porque esto es lo siguiente que había al sacamens. ¿Por qué se ha parado en sacamens? Bueno, si seguimos el main un poco la lógica, es porque ha llamado a mensaje a números, mensaje a números se ha llamado con un 7, este 7 se ha recibido aquí, ha entrado en este for y ha llamado en su primera ejecución a sacamens, con j igual a 0. Y de hecho es lo que ha sacado aquí, número 0, porque es el mensaje correspondiente a número más el valor de j igual a 0. Como hemos ejecutado el primer sacamens, se ha ejecutado esta sentencia, ha devuelto el control, el sacamens y ha vuelto al mensaje a números. Y ahora si vamos haciendo F6, F6, iremos viendo que se va ejecutando paso a paso ese for, ¿veis cómo va entrando? Se ejecuta el for, sacamens, entra en sacamens, sale, se ejecuta el for, entra en sacamens, sale. Vale, voy a dejar de hacer F6 para ver qué podemos hacer mientras estemos haciendo todo esto. Obviamente la consola se va ejecutando, se va actualizando al ritmo de la traza, de la depuración que vamos haciendo paso a paso de nuestro programa. Con lo cual podemos ir viendo qué ocurre en consola, pero no solo consola, sino que esto es mucho más interesante, podemos ver qué ocurre en la memoria. Fijaos que en este panel que ha aparecido nuevo en la perspectiva de depuración, por defecto aparece una fila por cada una de las variables locales o parámetros que tenemos en el contexto de ejecución en el que en este momento estamos. Es decir, como estamos aquí, ¿qué variables hay aquí? Pues está el parámetro I que se recibió y está la variable J que está definida dentro del cuerpo del bucle. Vale, pues esos son exactamente los dos valores que aquí tenemos vistos. En este momento I vale 7 y J vale 4. Si ahora hago F6 otra vez, F6, ¿veis qué ha cambiado? ¿Por qué? Porque al entrar en sacamens, sacamens no tiene IJ, solo tiene mens. Entonces el contexto de ejecución, el ámbito de sacamens, solo tiene esta variable que es la hora de la que aparece aquí. O sea, en cada momento este panel os ven mostrando todas las variables disponibles en el ámbito de ejecución en el que cada momento se está ejecutando. Hago F6 otra vez, vuelvo a mensaje a números, vuelvo a tener IJ. Y así sucesivamente. Muchos errores de depuración simplemente se ven porque llegabas a un sitio en el que esperabas recibir un valor y resulta que estás recibiendo otro. Entonces simplemente con esta ventanita, esta cosa tan sencilla que estamos haciendo de ejecutar paso a paso, muchas veces encuentras errores, bueno, encuentras las circunstancias que te han producido un error que no tenías claro porque estaba ocurriendo. No hace falta estar continuamente haciendo sacadas a consola para saber qué valores tienen las variables, sino que directamente puedes poner un punto de rotura en el punto crítico en el cual crees que está ocurriendo algo y en ese punto de rotura observar qué valores tienen las variables. Si seguimos ejecutando, vemos como en un momento dado, cuando lleguemos aquí a este mens, mens, que pasará por número 5, número 6, finalmente sale. Vuelve a entrar saca mens, pero ahora llamado desde el main y en este punto ya tenemos un mens igual a null, que es el que va a causar el null pointer, porque aquí es donde va a ocurrir el null punto length, que obviamente es una llamada incorrecta porque no se puede llamar a ningún método de un objeto nulo. Y aquí es donde finalmente ocurrirá el null pointer exception. Si doy F6 ahora, ahí es donde aparece el null pointer exception, que rompe el programa.